Música Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Estamos surcando el mar en mi lancha también conocida como Zodia Que este tipo de lancha pues se llama Zodiac Y por fin he encontrado la lancha Si os acordáis pues anteriormente hice vídeos intentando buscar esta lancha Para buscar los animales del mar pero no salí a la lancha Hice unas cuantas de misiones en el campaña y ya me ha salido ¿Por qué quería la lancha? Porque si nos subimos a esta lancha al salir de ella tendremos equipado el traje de submarinismo Pero no las aletas simplemente es una bombona y unas gafas No sé cómo se consiguen las aletas Yo creo que nadie lo sabe porque nunca lo ha subido nadie Nada más lo conseguimos en una misión pero después de esa misión pues no aparece nada de eso Entonces ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a intentar buscar los animales He encontrado más o menos los más importantes Yo creo que son todos los que han metido No sé si hay alguno nuevo Y aquí estaba yo en medio del mar En medio de una tormenta de niebla Sí, tormenta de niebla Me acabo de inventar un nuevo término La tormenta de niebla A ver si encontraba algún animal Ballenas, delfines, orcas asesinas También conocidas como ballenas asesinas Orcas normales que se llaman ballenas asesinas Y algún tipo de indicio que estuvieran por aquí silbidos Pero no encontraba nada Por cierto, este avión ¿Dónde irá este avión? Si no hay nada hacia esa dirección donde se dirige Irá Y aquí estaba pues sí un poco intentando a ver si habían cambiado alguna cosa Buscar algo, a ver si habían cambiado alguna cosilla Al fondo del mar pero sí que yo creo que todo como estaba anteriormente Aquí está esta estructura metálica que parecía que se había hundido un barco de vapor Pero no, no han cambiado nada Sigue todo igual Y por cierto Aquí estaba con los tiburones Porque ahora los tiburones parece que salen más a menudo Y con más amigos No sé si, han traído a sus amigos Parece que van en manada Y tener cuidado con las mareas Bueno, con las corrientes del mar Porque como dejéis la lancha en un lado Y os vayáis a nadar En cuanto volváis ya no hay lancha Se ha ido a 10.000 kilómetros La mía apareció en Marte Y casi se fue a Júpiter, ¿vale? Y aquí estaba intentando matar los tiburones Para que los veáis de más de cerca Tampoco os preocupéis que no han muerto de verdad Simplemente son actores Después del vídeo todo volvió a la normalidad Y ahí está el carguero hundido Que también subí hace bastante tiempo Todo sigue igual Parece que no han cambiado este tipo de detalles Quizás han metido más cosas Pero de momento no sabemos mucho Porque acaba de salir el juego Y entonces vamos a seguir buscando animalitos Sí, sí, estaba yo por aquí intentando volver a la lancha Porque se había ido a Júpiter Y de repente empezó un tiburón A hacer el círculo de la muerte alrededor mío Y no sabía qué hacer Digo, me voy a enganchar de la pierna Me va a llegar para el fondo ¿Y qué hago yo aquí? La lancha no sé dónde estaba Estaba ahí ¿Qué queréis? Llego, muero, me come Me lleva a la cena Me come, me merienda, me desayuna Pasará, me enganchará la pierna Antes de que llegue Corre que está el círculo detrás Efectivamente Sobreviví Muere, cabrón Bueno, estaba aquí ya con mi velero del par No, en serio Estaba ya aquí intentando A ver si encontraba algún animal Y efectivamente Aquí estamos con los primeros animales Que han metido nuevos Los delfines También están en manada Bueno Sí, yo creo que se dice en manada, ¿no? O en manada son solamente los animales terrestres Yo creo que también se dice en manada No hacen el silbido típico Hacen como un sonido Como si fuera una moto No sé por qué no silbaban Igual no estaban en ese momento con ganas de silbar Pero bueno, suelen ir en manada Como ya sabéis Los delfines son mamíferos Y tienen que respirar fuera del agua Por eso están cerca de la superficie Y si vamos en moto de agua en lancha Pues se ve la colita La aleta de arriba Que aleta de los al puede ser Bueno, se ve que asoman un poco el hocico No los he visto saltar Entonces no sé si saltarán Pero bueno, son bastante amigables Y no hacen nada malo Son bastante majos Y aquí estamos con las orcas También conocidas como ballenas asesinas ¿Por qué? Bueno, pues se dice que las orcas Son bastante peligrosas Aunque parezca que en el juego No nos hacen nada Y están también muy cariñosas Y estas son las que emiten Un sonido bastante guay O sea, parece bastante real El sonido que emiten Y es característico de ellas, ¿no? Yo pensaba que este sonido También lo hacían los delfines Pero parece que no Y también le llaman asesinas Porque en la realidad son malas Y asesinaban a las presas Y hasta sus presas tenían miedo He estado leyendo Y se quedaron inmóviles Para que estas las mataran Y también eran capaces De chocarse contra los icebergs Para que los pingüinos Que estaban arriba Cayeran Podrían meter pingüinos O sea, ¿os imagináis ir con un pingüino De la mano en GTA V? Vale, se me está yendo ya la cabeza Vale, vale Pasamos al siguiente Estaba aquí en el mar Otra vez Para buscar la puerta De los laboratorios Humanite Y la compuerta Hasta que estaba debajo del mar ¿Vale? Porque si está encima del mar Es malo, ¿vale? Porque entonces no estaría en el mar Está debajo Continúa cerrado Entonces tampoco hay mucho que ver Porque digo Igual han cambiado algo aquí O han puesto una puerta Más allá de donde está esta reja Lo han tapado un poco mejor Pero sigue igual Que en la anterior versión Entonces, bueno No tiene mucho que ver Con los animales Pero me apetecía Que lo vierais Por si alguien tenía alguna duda O algo Y lo que no he ido a mirar Ha sido la compuerta esta De los sonidos de Lost Que también se encuentran En el fondo de mar Hmm ¿Habrá cambiado algo? Bueno, esta parte No tiene mucho sentido Pero de repente Vi como una especie De barca abandonada Entonces me acerqué Con mi lancha A ver si encontraba Alguna cosa curiosa Porque con el... No sé Con el agua este tan real Y esas cosas Pues le daba una ambientación Muy tétrica Y de repente Pues me fui Y no tiene mucho sentido No sé No tiene sentido No tiene nada sentido Y estaba por aquí Para enseñaros un poco Las partículas Que se levantan Cuando tocamos la superficie Bastante mejor hechas Que antes Que se veía un poco peor Y también lo veréis Cuando vaya a un sitio Que vais a ver ahora Por cierto También los peces Están alrededor de los corales Ahí cantando Jugando Bueno Solo se mueven No cantan Ni juegan Ni nada Pero está todo Como mucho más vivo Antes esto estaba Bastante muerto No había ningún pe No había nada Por alrededores Pero ahora Pues hay peces En los corales Jugando Y bueno Solo están nadando Si hemos venido Si hemos venido A ver a mi amigo El ovni A ver si había cambiado Alguna cosa También veréis ahora Las partículas Cuando me levanto De ahí Que se notan Y de repente Me fui a poner En la parte de arriba Del ovni Y todo se iluminó Dije ¿Qué les pasa aquí? O sea He hecho algo No he tocado nada ¿Qué pasa? Miré al cielo Y vi una luz Como que me absorbía ¿Será la luna? ¿O no? Bonito paisaje ¿Verdad? Esta escena Pues estaba yo por aquí Dije Oh un velero al fondo Que bonito El agua salpicando Chocando contra las rocas La hierba moviéndose Con el aire Uh Muy bonito Y si Lo oís Lo estáis oyendo ¿Verdad? La he encontrado Amigos He encontrado A la gran ballena azul Bueno En realidad No es tan grande Como pensaba Se supone que la ballena azul Es el mamífero Más grande del mundo Bueno Yo creo que el mamífero O sea El animal más grande del mundo Pero en el juego Es bastante más pequeño De lo que es en realidad Yo me imaginaba Que sería un señor balleno Muy grande Pero ballenito Pues está Un poco Más pequeño De lo normal Intenté matarle Pero no se moría Y de repente Me vino a visitar un amigo Además que ahora le veréis El señor don tiburón ¿Veis? Es que tiene cara De ballena feliz Entonces yo quería matarla Para ver que pasaba Pero no pasaba Absolutamente nada Me hubiera gustado Hacer este vídeo Como hacía los anteriores De animales Y cosas así Poniendo información De la wiki de GTA Y todo eso Pero como ha salido El juego recientemente No hay nada de información No se sabe nada No ponen curiosidades Os cuento las curiosidades Que me sello Así Sin más Entonces aquí ya vino El señor tiburón Y parece ser que la ballena Esta no hace Nada en especial No se mueve Si nos acercamos Se sigue como una especie De ruta Y se va alejando Cada vez más Nada Está bastante profundo Entonces yo lo que Quería hacer Era subirme a la moto De agua Y disparar Aquí os dejo la ubicación Por si alguien quiere venir A verlo Suele estar por esta zona Hay un montón de animales Por esta zona Os lo recomiendo He estado buscando Y yo creo que es la que más Salen Este tipo de animales Entonces si queréis Venir a verlos Pues aquí está Y estaba acuchillándola A ver si se moría Pero no pasaba nada O sea no quería hacerla daño Simplemente pues matarla Para ver si pasaba algo O no sé Pero parece ser que es inmortal Entonces quería matarla Con la moto de agua Subiéndome y disparándola Pero cuando te subes Entre la distancia A la que se va La moto de agua ¿Verdad moto de agua? Estás aquí eh Con las mareas Se aleja un montón Con las corrientes Entonces cuando quieres Darte cuenta No hay moto de agua ¿Qué es eso que hay en el agua? ¿Son tiburones normales? ¿Serán tiburones normales? Pues ¿Cómo lo comprobamos? Pues ¿Cómo no? Tirándonos al agua Y si son tiburones normales Nos comerán Y si no Pues veremos tiburones Martillo Sí Aquí están los tiburones martillo Queridos tiburones Que salíais en el trailer Por fin os conozco Encantado de conoceros Por cierto Salen muchísimos a la vez Van como en grupito Todos Y son bastante inofensivos Además mola mucho su carita Porque tienen los ojos Como a los lados No sé Con la cabeza martillo Por eso se parecen A los martillos Y se llaman Tiburones de martillo Ahí está la ballena al fondo eh No sales nunca Y ahora que no quiero verte Sales Es que lo sabía Es que la ley de Murphy Se cumple eh Si algo debe pasar Pasará Y aquí está el tiburón martillito Saludándome Nada en especial Parecen bastante inofensivos No atacan Y también parece que conviven Con otro tipo de tiburones Aquí está el tiburón Bueno no es un tiburón blanco El normal de GTA Es un tiburón como toro O tiburón Tebra He estado leyendo Tigre Pero no es el tiburón blanco Porque sería más grande Entonces pues dije Y si cojo la lancha Me pongo a ver Si los puedo matar Solamente para que lo veáis Sin hacer daño a ninguno Estaba entonces por aquí Que digo Que tengáis cuidado Cuando dejéis una lancha en GTA Porque ahora las corrientes Son mucho más reales Y cuando te quieres dar cuenta Pues la lancha Se ha ido a A Neptuno Entonces Os quedáis en el mar Tiraos Y os come la ballena No en realidad no come la ballena Y disparé al tiburón Y de repente Jimmy ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho? Me dio bastante pena Cuando le maté Porque de repente Saltó del agua Como ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho Marcos? Pero tiene una cara como cómica No sé Me hacen gracia en realidad Porque tienen los ojitos así Y cuando le matamos Pues nada Se quedan flotando Y cuando nos acercamos Parece que el juego detecta Que estamos cerca Y se hunden Porque si no nos acercamos Se quedaban flotando Y aquí por fin Os enseño Cómo se ve el tanque En primera persona Que me lo habéis dicho mucho Yo creía que sería como en Battlefield Pero no Simplemente Vemos esto Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier cosa me la ponéis en los comentarios No creo que me haya dejado ningún animal Si es así Pues me lo ponéis E intentaré subirlo en otro vídeo Pero bueno Yo creo que son los más destacados Que han metido Espero que os esté gustando Que esté subiendo estos días Tantos vídeos Por la salida del nuevo GTA Espero que sepáis valorarlo Y nada Nos vemos en la próxima